Bueno, y para hablar más sobre el tema de las mascotas, está con nosotros Jorge, el Diablo Becerril. Pero no me necesito todo, amigo. No, amiga, gracias. Viene Mateo, Mr. El Diablo Jr., que también, pues, obviamente nos acompañó a la zona de Catepec. Nosotros queremos decirles que la convivencia con las mascotas puede aportar elementos muy positivos para el desarrollo de los pequeños, ¿o no, Mateo? Sí, y por ello, vamos, acompañamos a un niño para que adoptara a uno de sus fieles amiguitos para toda la vida. Vamos a verlo. Yo soy el Diablo Becerril. Las mascotas, en especial los perros, son una parte fundamental e integral en la vida de todos nosotros, de los seres humanos. Pues, amigos de Al Extremo, estamos llegando con estos dos jovencitos, Mr. El Diablo Jr., que es Mateo, con Felipe, y venimos a ver a Viri. ¿A qué vienes, Felipe? Adotar a un perrito chiquito y jugueto. ¿Tendrás algún perrito chiquito y jugueto? Sí, tenemos muchos perritos chiquitos y juguetones que te pueden gustar. Felipe, un pequeñín de cinco años de edad, acudió muy temprano por su nuevo amigo. ¡No! ¡No! Familiarizados con alguno, Felipe tomó la decisión más importante de su vida. ¿Cómo te sientes? ¿Emocionado? Emocionado, sí. ¿Me podrías decir qué edad tienes, doctor, por favor? ¿Tienes tres años de edad? Tres años, es casi como tú. Entonces, creo que tendrán muchas aventuras que compartir juntos. Es importante recordar que para adoptar a un peludo es necesario llenar un formulario y estar dispuesto a que la fundación visite en varias ocasiones al perrito en la casa de los adoptantes. ¿Tú cómo te sientes, Felipe? Ya me lo quiero llevar a mi casa. O sea que estás bien emocionado, Felipe. ¡Sí! Para un niño sin duda alguna, la relación que se construye entre él y su mascota puede llegar a ser tan estrecha que hace que el niño se sienta una persona muy querida y también muy valorada. Amiga, pues un final feliz, pero hay más peludos que hay que ayudar. Sí, pues sí, nosotros tenemos 21 perros en el albergue que están esperando un hogar, así que los invitamos a adoptar animales y no comprarlos. Y bueno, pues una recomendación a todas las personas, enseñen a ser respetuosos a sus hijos con los animales. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. Pues amigos, a través de nosotros los niños aprenderán a no hacer daño a las mascotas, a limpiar los platos de su comida y a tratarlas con delicadeza. ¿Cómo ves, Mateo, Gaby? Pues yo veo que es una responsabilidad muy grande. Entonces, si este Día del Niño le van a regalar un perro a sus hijos, por favor, recuerden que un perro no es un juguete, sino una responsabilidad. Eso es todo. Y aparte, hay que adoptar, no comprar. Qué padre que acompañaron a ese niño a ir por su perrito. Muy bien ustedes dos, chavos. Estrella. Estoy un saludo. Y des freueo. ¡Suscríbete!